Esto es lo peor de ser ayuntamiento alto y tener demasiados constructores libres ¿Qué tal chicas y chicos? Sean todos bienvenidos a un nuevo video Hace 3 días he sacado el sexto constructor, no sé para qué quería más Si esto se está volviendo una pesadilla, al menos por el momento, veamos Bueno, bueno, pues estamos por acá en nuestra aldea principal, ayuntamiento 16 Vean que tengo 4 constructores libres de los 6 que tenemos desde hace 3 días como les he comentado A ver, ahorita quisiera poner a trabajar 3, 3 y dejar 1 para estar mejorando muralla No sé si lo vamos a conseguir porque, a ver, a ver, lo peor definitivamente para ayuntamientos altos Cuando se te acumulan varios constructores para ponerlos a trabajar Es que las mejoras son carísimas, básicamente tienes que llenarte todos los almacenes Para poner una sola mejora Entonces, a base de runas o dedicar farmeo intenso con super duendes, por ejemplo Durante una hora, pues vuelves a llenar almacenes y otra vez puedes ocupar un constructor Obviamente estoy hablando de mejoras ya a los últimos niveles En ayuntamiento 15, 16, por ejemplo, como en esta aldea Veamos, veamos, a ver, estoy lleno de elixir rosa Venga, vamos a comenzar por aquí Aparte estoy en Liga Leyenda donde nada más tenemos 8 ataques diarios Tampoco es que tengamos farmeo ilimitado como tal Ese es el problema de Liga Leyenda realmente Ok, a ver, con elixir rosa yo no sé si podemos poner a mejorar algo Bueno, pero que se quede a mejorar ahí para ocupar ese sentinela Podría ser un almacén Podría ser un almacén que ahorita lo podemos checar En todo caso lo tendremos que hacer muro Pues por el momento no me interesa Lo demás, bueno, pues no se puede Todo es con oro A ver, he checado que un almacén El delixir oscuro probablemente no es necesario como tal por el momento Pero bueno, en todo caso, pues lo ocupo Ocupo ese constructor por allí A ver, voy a hacer otro ataque Voy a hacer otro ataque Bueno, primeramente vamos a mejorar un muro ¿Qué les parece si mejoramos un murito aquí a nivel máximo? Aparte el almacén delixir rosa Oscuro, perdón, pues cuesta como 13 millones Acabo de ver Venga, vamos a vaciar un poquito este elixir Y me voy a hacer un ataque como tal A ver, a ver, también hace unas horas apenas Han terminado los juegos del clan Entonces ahorita recogemos este Yo creo que acá vamos a tener que recoger recursos ahora Porque nos súper, súper urgen Bueno, venga, vamos a hacer estos dos ataques Que me quedan de Liga Leyenda Estoy con esta, la nueva tropa, la druida La verdad es que me gusta Me gusta bastante, sinceramente Este Y a veces va bien A veces va bien A ver, TH-15 Normalmente deberíamos de plenar Somos TH-16 Y listo No deberíamos tener problema con plenar TH-15 Pero bueno, ya saben Yo soy manco Y bueno, entre mancos nos entendemos A ver Vamos a poner esto aquí Y lo he hecho mal Lo he hecho mal realmente No, bueno Vamos a ponerlo ahora así Ok, se queda así Estoy un poco enfermo también Yo creo que ya se dieron Ya se han dado cuenta Entonces Poner este maguito por aquí Y La lucha ahora La guardaré un poquito La guardaré un poquito A ver Las druidas Aquí van a abrir Listo No debería haber problema Con este ataque Siendo honestos No debería haber problema Voy a ver aquí Uy, he congelado un poquito tarde He congelado un poquito tarde Vamos a meter aquí De esta cosa Voy a recongelar el veneno Esa Lo que viene siendo Esa torre de hechizo No sé si salió castillo La verdad Prende la habilidad aquí Porque Me estoy perdiendo las tropas No he hecho directo últimamente No sé cuándo volvamos Porque Tengo una Molestia en la garganta Y básicamente Pues me la pasa hablando Y me da Me da tos Como ahorita Si Sin hablar Me da Algo de tos Imagínense estar en directo Incluso ahorita Para grabar Pues me ha Ha costado un poco A ver Se me ha muerto todo Sin decir nada Se me ha muerto todo Lo importante Es que me ha llevado todo el oro Que es básicamente Lo que más me interesa Se me ha muerto todo Creo que he lanzado muy tarde La habilidad del sentinela A mi parecer Venga Faltan las tropas Del lanzallamas Este Llevo minero Si no me equivoco Pero el problema Es que Esa infernal En múltiple Y luego me como Un conjunto de explosivo Otro conjunto de explosivo Bueno A ver Nos hemos llevado todo el recurso Venga Es lo que más nos ha importado Listo Lo conseguimos Perfecto A ver Vamos a pedir Otro Este A ver No Debo hacer tropas Para llenar castillos De guerra Listo Listo Dejen me dono Me dono Y hacemos el segundo ataque El segundo ataque Con estas druidas Que me gustan La verdad es que me gustan La verdad es que me gustan Que me gustan Que me gustan Que me gustan La verdad La verdad La verdad Que me gustan El segundo ataque El segundo ataque quasi Que me gustan Apoten J Dejen Dejen O Listo Venga, vámonos al segundo ataque Tal cual estoy consiguiendo Recurso, oro Oro puntualmente El oscuro se ocupa demasiado, pero Por el momento, pues, bueno, laboratorio Cásate de animales están trabajando Venga Vamos a ver por acá Vamos a ver por acá Parece ser que si me quito esto aquí Ah, que no traigo lanzallamas Qué manco he sido Es que iba a poner ahí el El lanzallamas a poderse infernal de modo único Pero bueno A ver un segundo ¿Qué onda? Vale Vale Vale, ya abajo Ahí estás Bueno, bueno, pues Grabando aquí Antes de irnos a trabajar No, no, no Vente Sentir, vente para acá El ataque está riesgoso Uy, uy Casi se me Y besa Ese veneno Creo que ha sido Buen momento para aprender La habilidad del Sentinela Y esto tiene Mejor pinta Que el ataque anterior Esto tiene mejor pinta Que el ataque anterior Tengo habilidades del Rey Y de la luchadora Venga Y si se dieron cuenta Pues este La aldea de cierta manera Más complicada Creo que la anterior Incluso la TH16 Pero bueno Importante Lo importante De tanquear Las druidas Y este No alargar demasiado La habilidad de sentinela Porque El ataque anterior Creo que la di muy tarde Aquí hemos Le hemos dado a tiempo Nos hemos comido un poquito El veneno del TH Pero han aguantado Más aparte Trasando horas Y reponiéndole salud Sin problema Ha ido bien ¿No? Fallamos en Tachiquense Igual depende de los diseños A veces hay algunos Muy complicados Pues nada Venga Listo Listo Ok Recogemos esto Venga Definitivamente En los juegos del clan Nunca recojo recursos Ni nada Cambio Bueno Recorgo gemas Este Objetos mágicos útiles Como Libro de héroes De tropas Incluso O runas Para cambiarlas Por gemas A veces Usarlas como tal Recursos Definitivamente Poquísimas veces Pero ahora Que nos urge Porque tenemos Cuatro constructores Pues vamos a recogerlos ¿No? Veinte gemitas O esa pócima Pues sin problema La podemos conseguir Elixir oscuro Como tal Venga Igual lo voy a recoger Este Ya que estamos ¿No? Pócima de investigación Para el laboratorio 50 gemas Me agradan Pero vamos Con la pócima Este A ver En recoger esto Que no me cabía Los 6 millones O sea Igual llevo Voy a dejar Esos 6 anillos Que valen 30 gemas En otro momento Cambiaría Esos anillos Por gemas Pero bueno Vamos con el recurso Aquí si las pócimas De constructor Elixir rosa Como pueden ver No lo necesitamos Como tal Obviamente Runa de oro Vamos a recoger Y en la recompensa Agarraremos El librito El librito De héroes Que bueno Vamos a agarrarlo De una vez 100 gemitas También la agarraría Sobre todo Ya no tengo que mejorar Héroes o mascota Pero por el momento Si nos es útil Ok Venga 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 Ok Ok Vamos a recoger La tesorería Vale A ver si los 18 millones Nos alcanzan para algo Si no Ahorita hacemos alguna locura Vámonos aquí Al pase de plata Hay un poquito de recursos Los vamos a recoger También esto Lo suelo cambiar por gemas Los recursos Aquí sobre todo Pero Ahorita no importa No importa Estamos en tiempos Urgentes En tiempos de Necesidad de recursos Ok Perfecto Perfecto A ver Agarré el libro De héroes Y por qué no Por qué no Meterle Meterle a la reina Si Definitivamente De una De una A la reina arquera Ya es oscuro No me la pensé Porque si no Me hago aquí Loco Bueno Bueno Con esos 18 millones De oro Que podemos mejorar Herrería Bomba aérea Con Esplosivos Si quisiera mejorar A ver La verdad es que quisiera mejorar Alguna antiaérea O bien Ballesta Entre antiaérea Y ballesta Bueno Antiaérea Y ballesta Quisiera poner a mejorar Pero no se puede No nos alcanza La herrería Nos cuesta 8 millones A ver Voy a hacerlo De la siguiente manera Esto también es importante Y para cuadrar tiempos Voy a poner esto Ok Y para aprovechar bien La ronda de oro Que hemos agarrado Si no me quedo Que si la hemos agarrado ¿Verdad? Con este oro restante Vamos a poner Un murito A nivel 17 9 millones Listo Agarramos La ronda de oro Que Bueno Utilizamos Bien Nos llenamos Y ahora si Venga Antiaérea O ballesta Lo que cueste Más caro 20 millones y medio 21 millones Ok Ballesta Ponemos ballesta El elixir rosa Y el elixir rosa Lo vamos a ocupar En el almacén De elixir Oscuro Listo No ocuparé Mis pócimas azules Porque Hasta que tenga Pongo un día 5 constructores A trabajar Pensaba Meterle aquí Pócimas A mi laboratorio Pero Tampoco A ver Le voy a meter Dos En dos días Debería tener Suficiente El elixir rosa Y Y este Vamos a comprar Esto De una vez No voy a meter Todas para no Sacarlo tan rápido Y que Luego Dejaré Las otras Para comprar Pócimas Para la caseta De animales A la siguiente Semana Se nos coloca Ya no compro La de tiempo Para cambiar Por ejemplo Por el momento Si la ocupamos Pero es más útil La mascota Las mascotas Mi labo Como les he dicho Voy a sacarlo Voy a meterle Dos días Para que quede Dos días Y medio Y en dos días Y medio Tendremos suficiente Elixir rosa U oscuro Probablemente más rosa Y ponemos a trabajar Investigar algo aquí De elixir rosa En el laboratorio No me interesa Sacarlo como tal Ya ahorita Con cuatro Pócimas En 16 horas Saldría Pero este Y para que esté parado El resto de tiempo Unos dos días No me interesa Si la mejora Estaría más rápida Pero no me interesa Ok A final de cuentas Conseguimos el objetivo Dejando Un constructor libre Para lo que viene siendo Para lo que viene siendo Este Pues esta muralla Estos próximos días Que igual tampoco creo que Mejoremos alguno Porque nos surge Conseguir recursos A ver Ahora las mejoras Se me han puesto Un poco más Cómodas No Ni tanto Ni tanto Porque bueno En cinco o seis días Sale uno Hasta en once Día sale otro Eso está bien Pero de ahí se vienen En 13 y 14 días Seguidas las mejoras Esto es malo Hay que llevar unos Tres días de diferencia Ese escalonado Digamos Entre mejoras En THs altos Principalmente Porque como ya lo vieron Es carísimo Pues poner así De esas mejoras Y bueno Cuesta mucho Farmear Y más por el bloqueo En Liga Leyenda Pero bueno Por el momento Lo hemos conseguido Aquí con TOS y TOS Así que dejar un buen Me gusta Por el video El día de hoy Aunque sea así Con un buen de TOS Chao Nos vemos Hasta la próxima Adiós Chau 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 Chau